Música Buenas, buenas, buenas y hoy estamos aquí en MasterCost Plus Un programa que hacemos semanalmente para que tú vayas comprendiendo todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, el desarrollo personal Transmitimos de Florida Global University a través de nuestro canal de YouTube EduDigitalMedia Hoy vamos a conversar con un coach que tiene una gran experiencia y sobre todo algo relacionado con números Y como los números están relacionados con nuestra vida personal Con Jaime López, Jaime López es economista internacional y es coach internacional certificado Es economista, es escritor, es conferencista, tiene más de 40 años en la administración de empresas En corporaciones del desarrollo de equipos, ha sido gerente corporativo de empresas multinacionales Es coach ontológico, es light coach, es coach comunitario Bueno, de verdad que tiene una gran formación en todo lo que tiene que ver el coaching Y además una experiencia humana valiosa que hoy va a compartir con nosotros Piensa que él ha trabajado impacto económico en finanzas personales, plan de negocio, plan de vida, plan de familia Y bueno, en esta tarde hoy vamos a conversar sobre calibración Y yo sé que mucha gente dirá, wow, ¿qué es la calibración? Pues aquí les voy a dejar a Jaime, que le damos la más gran bienvenida Para que nos explique todos esos elementos que están relacionados con la calibración Y el desarrollo de cada una de las personas Bienvenido Jaime Muchas gracias Ana María, yo he encantado de compartir con todos los seguidores de este maravilloso programa Que busca siempre mejorar la calidad de vida de las personas Me encanta lo que haces, felicito lo que haces Ojalá que se multiplique muchísimo Porque el mundo necesita nuevos líderes Necesitan líderes universales con una visión diferente Aunque parezca mentira El mundo necesita hacer más humano a los humanos Enfocarnos en la humanización y en la personalización El desarrollo tecnológico es bueno Pero no descuidemos el potencial del ser humano desde la atención personalizada Y bueno, muchas gracias por la presentación también ¿Qué cosa es? A ver, hay una frase que a mí me encanta Que dice lo siguiente Si no se mide, no se mejora Si no se mide, no se gestiona Entonces, en mi formación A la que siempre me he dedicado Que es al desarrollo de las empresas corporativas Siempre lo que hacemos es Identificar Las principales variables Los principales indicadores Formular modelos Ir viendo el desplazamiento de las curvas Para alcanzar objetivos cuantitativos en los negocios Eso es así en los negocios Pero como tengo un propósito de vida Hice un giro en mi vida Para dedicarme al ser humano A encontrar el propósito de vida Para mejorar también, como lo haces tú muy bien La calidad de vida de las personas Entonces, entré al mundo del coach Comencé a desarrollarme en una serie de herramientas Y yo decía Qué bueno sería Adaptar Las cosas buenas del mundo corporativo Al mundo de las personas Al mundo de las familias Y bien Y dije Vamos a encontrar Algunas variables Que sean determinantes Para un modelo En el mundo de las familias Y dije Claro Hay una variable que es fundamental Y tú la conoces muy bien Que es el poder de las decisiones Si tú no tienes un poder Y lo sabes manejar Para la toma de decisiones Para tomar decisiones Ahí hay un problema Que significa oportunidad de mejora Aprender a tomar decisiones Otra variable importante Es El nivel de procrastinación ¿Cuántas veces Tomo decisiones Y no las cumplo? Muchas personas dicen Voy a Hacer dieta el día lunes Pero no dicen ¿De qué lunes? Siempre lo postergan O voy a salir a correr O voy a empezar a tomar agua Calidad de vida Pero procrastinan Y lo van cambiando Esa variable Es una variable Importante Y determinante ¿Y qué otra variable tenemos? El nivel de enfoque Si tú no te enfocas Si tú tomas la decisión Controla la procrastinación Pero no te enfocas En los temas No has hecho nada Entonces Encontré esas variables Esas variables Son las Variables determinantes Para mi modelo Matemático Mi modelo Cuantitativo A pesar de que En el coaching Trabajamos mucho En variables cualitativas No significa Que no se pueden Traducir en números Sí Bueno Si te escuchara Un positivista Te diría Lo cuantitativo Es lo real Lo cualitativo No existe Entonces Es como compaginar Ambos enfoques Entonces Es como Trabajar cualidades Versos 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 La cantidad O sea Lo cuantitativo Tiene que ver Lo que yo puedo contar Yo puedo contabilizar Y me pregunto O sea Yo te estaba escuchando Y disculpa que te interrumpí Pero yo no puedo Cuantificar una emoción Lo podemos mirar En el modelo Ah Por eso Qué interesante Porque fíjate Que calibrar Vamos a calibrar Entonces Desde una puntuación Todas esas variables Lo vas a ver En el modelo Porque lo tengo preparado Vamos a suponer Que una persona Tiene casa propia Preguntas Cuál es Nivel de realización En casa propia Y dice Ok Del 0 al 100% Tengo 90% Es cuantificable ¿No es cierto? Claro Y cuando le preguntas Si tienes hogar Y él dice Hogar Estoy al 20% Porque el hogar Son los sentimientos Las emociones Los valores compartidos Entonces Tiene casa Pero no tiene hogar Y está al 10% ¿Se ha cuantificado La emoción? Sí ¿Se puede mejorar? Sí Hay un plan de vida Para mejorar Esa variable O esa necesidad Identificada Por la persona Que viene a ti ¿Cuántas personas Tienen casa Y no tienen hogar? ¿Cuántas? Muchísimas Porque se ha destruido La familia En muchos casos Se ha descompaginado Entonces Pero cuando existe Una palabra maravillosa Que se llama Amor Y está escondidita Y refundida Por ahí La puedes trabajar La puedes mejorar La puedes recuperar Y la puedes integrar De tal manera De que a los motivadores Le digo A pesar de que Lo cuantitativo Te lleva un número Y lo cualitativo Supuestamente No es subjetivo También lo puedes medir Y en las empresas Cuando decimos Atención y servicio Al cliente A través A través de la técnica De encuesta Te dice Que el nivel Está A determinada Puntuación Y tú Trabajas Para mejorarlo Lo mejoras Un servicio Cualitativo Si se puede Mejorar Claro que se puede Mejorar De la manera Que todo se puede Mejorar Depende del enfoque Y la visión Que tengas Con cada una De las variables Permíteme compartir Porque no va Tenemos poco tiempo Quiero 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 que veas El cuadro Que es una herramienta Que yo uso Creo que no la tiene nadie Porque es preparada Por mí Porque es sacada Del mundo corporativo Y adaptada Al mundo del coach Vamos a Observar Tu Tu modelo Tu método De Hacer Calibración Mira Para mí Todas las personas Es como La Santísima Antimidad Dios Y la Biblia Y además Los grandes científicos También lo dicen Somos Todo Y también somos Una parte Del todo El ser humano Es Es como El universo Es uno Es único Y verso Que es poesía ¿Ok? Entonces El ser humano Tiene Parte física Parte emocional Y parte espiritual Normalmente Nos enfocamos A una de ellas Y creo que el mundo Que hoy Comencemos a encontrar El equilibrio Para sanarnos Para estar mejores Entonces Acá tú puedes ver Que están necesidades Materiales Necesidades emocionales Y necesidades espirituales Espiritualidad No necesariamente Es religión ¿Ok? Viene más Estoy de acuerdo contigo Porque para mí La religión Es más dogmática Y la espiritualidad Es la capacidad Que tenemos De discernir Lo que de verdad Queremos Sin que nos esté Sin que estemos Atados A un deber A un deber Por el deber Y no a un deber Por principio Que yo creo más En los principios Que en los deberes Totalmente de acuerdo Entonces Acá hemos identificado Este es un caso real En las personas Ha elegido Tres variables Materiales Una escasa Y le da valor 80 Salud física Estado de salud Le da valor 50 Estudios Le da 50 Y en las necesidades Emocionales Escoge hogar Y le da 30 Salud emocional Le da 40 Entretenimiento Le da 35 En las espirituales Elige Fe en sí mismo Y le da 45 Y después Elige Ayuda al prójimo Y le da 30 Con esas Con esas Digamos Esas necesidades Identificadas Nosotros Lo que hacemos Primero Preparamos Lo que le llamamos Un test de calibración Y hacemos Una serie de preguntas Estas preguntas Nos permiten Hallar Primero Su nivel de decisión Acá como ves En la decisión Con las variables Y los valores Que me han Han dado Le da un peso De 110 Ok Le cuesta Tomar las decisiones Por las preguntas Que hemos hecho En el test La puesta en marcha O el nivel De procrastinación También le cuesta 108 Debería estar en 100 Debería estar en 100 Y esos datos Me van a Me determina El nivel De enfoque Y le dan Un nivel De enfoque De 18 Con ese nivel De enfoque Nosotros Voy a hacerlo Corta Porque es necesario Correr con el tiempo ¿Qué me dice Esa información Me dice Que con ese nivel De poder de decisión De 110 El nivel de procrastinación De 108 Y con los datos Que me ha dado Esos datos Nos sirven Para proyectar En 5 Semanas 5 meses 5 años 5 décadas Lo que quieras Ok Y nosotros Proyectamos Con esos datos Hacemos una proyección Y qué pasa Si no hace nada En el tiempo En el tiempo Que estamos analizando Y no mueve Las variables Se queda tal Como está Lo que va a pasar Es que Su perseverancia Y retorno Le va a salir Un resultado negativo De menos 78.72% Y su felicidad Tiene una carita triste Y le da 67% Tiene los valores Ya va Disculpa Una pregunta Esto es valorado Del 1 al ¿Cuánto? Del 1 al qué? Al 1.000 Del 1 al 100 Del 1 al 100 Ah Sí Cada variable Cada variable Exacto Pero no Yo lo dije Porque dice Que la procrastinación Está en 108 Y entonces Pensé Que estaba Sobre 100 Entonces Es que La procrastinación Debe ser 100 Debe ser exacto Exacto Yo dije Ay ¿Cuánto será el porcentaje Que está bien? Por eso pregunté Para nosotros Cada vez Cada vez Te tiene que costar menos Claro Si te cuesta 100 Es porque está mal Algo está pasando Entonces Punto de equilibrio Ya ¿Cierto? Entonces La felicidad Le da 67% Entonces Vamos Vamos Al nivel De compromiso Y encontramos Le decimos Ok ¿Qué tenemos que mejorar? Estas tres variables El poder de la decisión Tiene que estar en 100 Ponemos 100 Eso es el mundo ideal Procrastinación En 100 Y el nivel De enfoque Si estás en 18 Tienes que concentrarte Tienes que ser parte De la solución Y no parte del problema Si tú te enfocas En las variables Que has elegido En las necesidades Que has identificado Para trabajarlas A través de un plan Que a la derecha Puedes apreciar el plan Que son los objetivos ¿Qué quiero? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cuándo lo voy a lograr? ¿Con qué recursos cuento? Y aparte De las otras Series de preguntas Que van En cada una de las sesiones Que vas tratando Al cliente Para poder identificar Y encaminarlo Al éxito En cada una De las variables Tú le dices Ok Lo primero Que hay que mejorar Es ¿Por qué vienes a mí? ¿Quieres alcanzar Tus sueños? ¿Quieres alcanzar Tus objetivos? Te va a decir que sí Entonces Habiendo encontrado Este nivel de enfoque ¿Te comprometes A mejorarlo? ¿A dedicarte? Sí ¿Cuánto te comprometes? En este caso Me puso 50 ¿Ya? 50 De nivel de enfoque Puede estar en 100 Por supuesto Es el óptimo Pero le puso 50 Y ya cambió Cambió su nivel De poder De la decisión Se cambió La procrastinación Se hizo El plan de vida Que lo puedes apreciar Eligió A un coach Porque no pretendo Que me elijan A mí como coach Pretendo que A través de la Herramienta De calibración La gente se vea Se mida Y diga Ok Yo estoy mal En esto Y esto Y esto es lo que Quiero mejorar Pero pregúntate ¿Cuánto le dedicas A eso? ¿Has hecho un plan Para eso? Para mejorar Esa variable Que te tiene A ti Atado ¿Es un ancla Para ti? ¿La has trabajado? No Entonces hay que Trabajarla Elige a un coach A quien quiera Que te acompañe Para que Realicen juntos Un plan estratégico Un plan de vida Entonces se elabora El plan El plan Tiene Las preguntas maestras Es la arquitectura Las preguntas De la arquitectura Primero es ¿Qué quiero lograr? Y eso es El objetivo Y después Bueno El cómo lo voy a hacer Le sale una serie De tareas Como tú bien lo sabes Pero vamos encaminando ¿Cuándo lo vamos a lograr? Para que no caer En procrastinación Por eso son tareas ¿Con qué recursos cuento? Mucha gente cree Que los recursos Solo son necesariamente Económicos Y no es así Hay una serie De recursos Que están Están Para acompañarte Y para que te atrevas A alcanzarlo Por diferentes canales Por diferentes medios Y comenzamos a enrumbar Bueno Y se hizo los cambios ¿Ok? Vamos a medir ¿Qué pasó con la herramienta? Y la herramienta Ojo Mira la herramienta ¿Cómo cambia? Con los resultados Automáticamente Su poder de decisión Se puso en 100 Por eso que es importante Saber tomar la decisión En Justo a tiempo En el momento justo Sí De eso se trata De valorar el poder De tu decisión No te imaginas Lo que significa Para un ser humano Aprender a tomar decisión Así le salga mal Aprende Si te sale mal Aprende Levántate Persevera Encontrarás El camino perfecto Pero toma la decisión No puedes dejar De tomar una decisión Mucha gente Inclusive en hogares Se quedan atrapados Porque no toman La decisión Y la autoestima Comienza A vegetar Comienza a aparecer La curva vegetativa Entonces eso Tienes que darte cuenta El peso De lo que significa El poder de tu decisión Y que otra variable Que Es muy recurrente Esa variable El nivel de procrastinación Que le hemos cambiado Se puso en 100 Al ponerse en 100 Significa Que para ti La tarea Que te has fijado Para el día lunes Es el lunes Es a las 8 No es el lunes Es la siguiente semana Ya el lunes O no es el martes O no son las 9 Planifícate Planifícate Para que te enrumbes De eso se trata La herramienta de calibración Para que tú puedas Visualizarte Cuantitativamente Y cualitativamente Y cualitativamente Dónde está tu vida Y cómo la puedes Cómo la puedes medir Lo que no se mide No se gestiona O sea Acá estamos midiendo Tú lo estás midiendo Y él está viendo Y hace el cambio Está viendo que Su El premio A la A la perseverancia Ya ahora sale positivo En 223 ¿Qué significa eso? Que estás invirtiendo 100 Y estás recibiendo 223 Desde el punto de vista Financiero Es rentable Claro ¿Y qué pasa con su felicidad? Se va a 171% Y ya aparece Una carita feliz ¿Y cuánto ha sido Tu inversión? 100 En el poder De la decisión 100 En el nivel De procrastinación Y mejora tu nivel De enfoque Dedícate a Administrar A gestionar Cada una de las variables Que tú sientes Que son importantes Y determinantes Para tu vida Por supuesto Que hay miles De variables Cada Cada persona Determina Su propia necesidad Todos tenemos Necesidades Materiales Están definidas Por más ¿No es cierto? Son las necesidades Fisiológicas De realización De seguridad Son las necesidades Materiales Pero también Existen las necesidades Emocionales Y las necesidades Espirituales En las emociones Sobre todo En estos tiempos De pandemia Es necesario No solo curar El cuerpo Es sanar Las emociones Es sanar La mente Estamos trabajando De manera integral No solamente La parte física Creemos que es Importante Trabajar La parte emocional Y la parte Espiritual Ajá Y luego que Nosotros Pues Introdujimos Hicimos Un plan de acción ¿Cómo se maneja Por ejemplo La recompensa Ya que yo veo Que esto es así Tan Es bien Metódico Me imagino Que ¿Cómo medir La recompensa? Porque la recompensa De repente Yo veo la carita feliz Pero no es No No es como La celebración Que Desde tu Perspectiva ¿Cómo miras tú La recompensa Cada vez que hay un cambio Dentro de ese modelo? A mí me parece Extraordinaria Tu pregunta Lo voy a poner Un caso Un caso De una De una persona De Miami Justamente A quien Le hice Un coach Y era Y tenía Un problema De crecimiento En su mundo De sus negocios ¿Ok? Entonces Se le hizo Se le hizo El plan Se determinaron Las variables Hicimos Todo el ejercicio Y La mejor Recompensa Cuando se Tomó la decisión De lo que tenía Que hacer Primero que Su portafolio De clientes Mejoró Considerablemente Segundo Porque Para eso Aparecen Los indicadores No solamente Crece Tu portafolio También crece Tu nivel De ventas ¿Ok? Entonces Preparó Toda su estrategia Digamos De manejo De redes Que no la tenía Comenzó A entrar Al mundo De las redes Y comenzó A presentar Cada una Cada una De las estrategias Que había diseñado En el plan Y comenzó A ver Cómo los indicadores Comienzan a desplazarse Acuérdate Que en el mundo Corporativo Si tú ves Los indicadores Esos son los premios Los premios Justamente Que tienen más ventas Que tienen mejores resultados En la vida También es igual Muy bien Existen Y Lógicamente Te he puesto El ejemplo Del mundo de vista Del punto de vista De las ventas Pero del punto de vista Emocional Mejoró Considerablemente Porque una parte Que necesitaba Trabajar Y que ella Siempre lo había disfrutado Era la relación Que mantenía Con sus Íntimas Amigas A las que Ya no se juntaban Pero ellas Disfrutaban Un placer De ir a la playa Cada cierto tiempo Comenzó a retomar Y comenzó A sentir Que ese Entorno social Le sumaba Le daba paz Le daba tranquilidad Podía Desahogarse Y recuperó La parte Emocional Que ella sentía Que estaba frágil Lógicamente Lógicamente Esa es una parte Del camino Pero el camino Que estamos Trabajando Es ese camino Que se llama Hogar Y estamos En proceso Y se está Mejorando Considerablemente Considerablemente Se está mejorando Oye Que interesante Tu Metodología Para De acompañamiento Es bien interesante Que las personas Puedan Visualizar Y es más Pragmático De manera Práctica El cómo Poderle Haciendo Seguimiento También A esos Cambios Que yo voy Teniendo Porque a veces Si no Yo soy de las que Digo que si no Escribimos Lo que estamos Viviendo O sea Se puede perder En la mente Porque la mente Tiene muchas Como yo digo Tiene muchas Trampas La trampa del que te sabotea Y la trampa Que siempre está ahí Pero siempre por supuesto Está el brillante Yo digo La parte brillante Que te hace Conectarte Con esa potencialidad Con todos esos recursos Internos que uno tiene Y hace que florezcan Y entonces Si nosotros Nos conectamos Con lo escrito Con Por ejemplo Con tu metodología Podemos ir viendo Qué quiero hacer Y también Las estrategias Cómo las voy a hacer Y puedo ir haciendo Una lista de check-in Que he hecho Y qué he dejado de hacer De verdad Que La verdad Que el poder De decidir Definitivamente Es importante Y bueno Muchas veces La gente No ha aprendido Ese proceso Entonces Hay que aprender A decidir Y hacerse la pregunta Decido por mí O decido por el otro Nos quedan Exacto Unos minuticos Jaime Porque se pasa el tiempo Rapidísimo La verdad Que es bien interesante Este modelo Yo lo voy a llamar Modelo para uno Gestionar un cambio Una transformación Porque el que quiere Transformarse Y utiliza un modelo Así tan práctico Pues yo sí creo Que va a lograr Va a lograr Ese objetivo Que es Llegar a su meta Que Un Estrategias sencillitas Que les puedas Recomendar a las personas Y por supuesto Decirnos tus redes Donde te podemos encontrar Y bueno Y visualizar un poquito A mayor profundidad Ese modelo Que has creado Para el servicio De la humanidad Y como tú dijiste Al inicio Para humanizar El mundo Que tanta falta Le hace El primer consejo Es que Tenemos que reconocer Que nosotros Tenemos una energía Esa energía Puede estar En alta vibración O en baja vibración O sea Cuando está En alta vibración Cuando te mantienes Inspirado Y cuando está En baja vibración Cuando estás En depresión Entonces Identifica La fuerza De tu energía Y canalízate En alta vibración Y puedes Controlarlo Y como lo controlas Ejercitando Tú controlas Tú logras La perfección Haciendo ejercicio Permanentemente Al comienzo Serán tres minutos De concentración De tu pensamiento En alta vibración Pero poco a poco Hoy será dos Mañana tres Mañana Eso es el primer consejo Ejercita Ejercita Messi El jugador de fútbol Del Barcelona El mejor jugador del mundo Se queda Practicando tiros libres Para perfeccionarlo Entonces ¿Cuál es el secreto? La dedicación La perseverancia La práctica Practica eso Mis redes sociales Me pueden ubicar Como Jaime López Chao en Facebook En Twitter En LinkedIn En Instagram También como Tiempos de Dar Escríbanme Escríbanme Y gustoso Lo voy a Le voy a facilitar Para jugar un poco Con la herramienta Y para que ustedes Puedan calibrarse Y mirar cómo están Lo único que te pido Es que Para que los números Sean reales La verdad Auténtica Tiene que salir De tu corazón De tu alma Los números Tienen que ser Verdaderos Es fácil Mentirse a uno mismo Acaba de decir Una gran verdad Acaba de decir Una gran verdad Para cerrar De verdad Que me encanta eso No lo hagan Usen la herramienta Para que los ayude Y enfóquense Son tres variables En tu vida Toma la decisión No caigas En procrastinación Y enfócate Y a esas Tres variables Elige un coach El quien quieras Que te acompañe Para hacer un plan de vida Y te va a acompañar El coach No es No es de ahora Desde hace muchos años Siempre Los grandes sabios O los grandes Buscaban Alguien que le dé consejos Para realizar Algún sueño Sigue tu sueño Lo puedes lograr Solo Tienes que decir Caminar hacia allá Bueno Gracias Muchas gracias Muchas gracias A ti de verdad El peor enemigo Somos nosotros mismos Y a veces Cuando hacemos un test O respondemos preguntas Sin ser honestos Pues no estamos Engañando a nadie Así que No dijiste ninguna mentira Dijiste una verdad Real Si quieres cambiar Reconoce Quien eres Reconoce fortalezas Y reconoce debilidades Bueno Muchísimas gracias Jaime Por habernos acompañado En nuestra edición Hoy de Master Cause Plus Y nos quedamos Esperándote Para una próxima Oportunidad Encantado Ana María Un abrazo Y un saludo especial Para todos Tus seguidores Gracias Gracias Bueno Y ya nos despedimos Aquí Nos estamos despidiendo Ya de nuestro programa Nos vemos La próxima semana En otro De nuestros Programas De Master Cause Plus Gracias ¡Gracias!